Lo que pasa en la UNC. Obras de la Nación. La UNC inauguró nuevas obras que suman más de 2.500 metros cuadrados. Se trata de nuevos espacios edilicios entre facultades. Arte, filosofía, humanidad y odontología. El conjunto de obras implicó una inversión de casi 220 millones de pesos. Los edificios se realizaron mediante el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Ni una menos. En el marco de un nuevo aniversario del Ni una menos, la Unidad Central de Políticas de Género, junto a la Subsecretaría de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba, invitaron para mañana a reflexionar sobre la violencia hacia las mujeres. En el Salón de Actos del Pabellón Argentina, el evento será a partir de las 20 horas y se pondrá en escena este acto con la consigna Ni una menos. Expo UNC Innova. El pabellón argentino se llenó de creatividad en una nueva edición de esa Feria de Innovadores. Más de 70 proyectos captaron la atención de la gran cantidad de gente que se llegó hasta la ciudad universitaria. Muchos de ellos serán incubados en la UNC. Cine de taquilla. Esta noche a las 20.30 te invitamos al aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, para disfrutar de una película que hizo historia. Yune, ganadora de seis premios Oscar 2022, fue supertaquillera. Se gastaron en su realización 165 millones de dólares y se recaudaron 410 millones de dólares.